La nación de la Vida La Quinta La Quinta La Quinta Los militares armaron una base porque están investigando que hay algo raro y viene ese auto que es el auto de viento Es el auto de viento ¿Tienes sueño a anduar o que? ¿Si? ¿Si? ¿Mucho? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Por tu culpa esto o por tu culpa perdí ¿A dónde van a ir ahora ustedes? En el consultico, porque soy un profesor chingado que no lleva ¿Cómo van a consultar? ¿Sí? ¿Cómo van a consultar? ¿Cómo van a consultar? ¿Cómo van a consultar? ¿Cómo van a consultar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!